¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy estamos de vuelta en la maquinita de One Touch Y vamos por el siguiente juego, amigos Ya saben que estamos probando todos los juegos de esta maquinita La última vez que jugamos, probamos este juego Este no lo probé porque se me hizo muy aburrido Lo quise jugar, pero se me hizo muy aburrido Este es de las vaquitas, ahora sigue este, amigos Este no lo hemos jugado, así que Vamos a ver de qué se trata Y pues, ojalá que a este sí lo podamos ganar, amigos Vamos viendo de qué se trata este juego A ver Le echamos la primera Bueno, como que Más o menos todos se tratan de lo mismo A ver, aquí qué pasa si le pico ¡Ojo! ¿Sacamos el primer premio? Sí, ¿verdad? Le ganamos a la primera, amigos Ok, parece que Me gusta, parece que me gusta A ver, le dimos ahorita al mono azul Vamos otra vez por el azul Ahí está, le damos Se me escapó ahora, amigos Se me escapó ahora Pero la primera sí nos la llevamos Estuvo buena por seis, ¿eh? A ver, otra vez por el azul Vamos todo el rato por el azul A ver qué A ver, ahora no lo voy a picar Lo sacamos, ¿eh? ¡Uy, amigos! Lo sacamos Le he echado tres pesos Y ya me gané diez Oye, este juego me gusta, ¿eh? Este juego me gusta Le damos Y se va a perder Se va a perder Es como que ganamos una Y perdemos una Le damos otra vez al azul Y lo perdimos otra vez Maldito, se convirtió en rana Oye, este juego me gusta, amigos No sé ustedes, díganme en los comentarios Si les gusta o no Pero a mí sí me está gustando A ver, lo voy a picar Lo perdimos Cuando cierra la mano Es porque se me va a escapar Cuando sale así como que Le hace así Es cuando lo vamos a ganar A ver, vamos a agarrar uno diferente Mira, este es el más fuerte A ver, vamos por este A ver qué Ahí está, lo ganamos, amigos Lo ganamos Le hemos ganado doce pesos Le hemos echado ocho pesos Vamos ganando Tenemos ventaja A ver, vamos por este otra vez Venga, y se me escapó Ese ya no quiere, amigos Ese ya se aprendió a escapar Ese ya no quiere darnos premio A ver, ahora está por cinco Yo creo que por cinco Está un poquito más fácil Lo ganamos, amigos Uy, este juego está más fácil, eh Amigos, este juego está fácil Bueno, fácil al parecer A ver, vamos echándole uno de cinco A ver qué, amigos Vamos echándonos uno de cinco A ver si le ganamos A ver si sacamos el de veintidós Imagínate Uy, nada más el de tres Recuperamos nada más dos pesitos Digo, tres pesitos A ver, vamos por uno de tres Uno de tres Uno de tres Uno de tres ¿A cuál le tiraré? A este, a este A esos tres Uy, nada más nos ganamos el de dos No, no, no No vale la pena apostarle de más, amigos Le estamos perdiendo así Vamos a estar apostando mejor de uno Porque de más no vale la pena Vamos por este otra vez Y se convirtió en sapo, maldito A ver, vamos ahora por Bueno, otra vez por este Está por cinco Está más fácil Venga, vente, vente, vente Y se me convirtió en polla La maldita esa A ver, vamos ahora por la vieja A ver si no A ver, mira Cambió de precio, eh Al principio estaba por cuatro Ahora por tres Ahora por cuatro Ahí está Vamos a llevarnos este por cuatro, amigos Ojalá salga, ojalá salga ¿Se me escapó? Sí, se me escapó Todavía hasta se burla Ahora sí creo que le voy perdiendo Hace rato teníamos ventaja Pero creo que ya le voy perdiendo A ver, vamos a esperar otra vuelta A ver, vamos por este Creo que este no me lo he llevado No, amigos Ese está Ese está complicadito Este, 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 este Vamos, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez No puede ser Ahora sí se me está complicando, eh A ver, este de cuatro Yo creo que este sí me lo llevo También se me escapó No, amigos Ya no quiere dar nada Ya no quiere dar nada No manches No le atiné ninguno No le atiné ninguno ¿Qué pasó? No entendí ¿O se trabó la máquina? No, no ¿Qué pasó? Creo que no le atiné ninguno Ahí está Nos lo llevamos Ese está por cinco Está buena, está buena, está buena Ojalá me saliera un bonus en esta, amigos Quiero ver cómo es el bonus en esta Creo que vamos más o menos empatados No estoy seguro, pero Bueno, me está gustando este juego Díganme ustedes si les gusta o no Para seguirlo trayendo al canal O ver qué hacemos Porque a mí sí me gustó Se me hace más fácil que el de las vaquitas Están todos baratos, eh Ahí está Ahí está, le atinamos Se me escapó Me quedan los últimos cuatro pesitos Por cinco No manches, ya no me quiere dar ninguno Nunca saco cuentas de cuánto le voy ganando Cuánto le voy perdiendo Siempre se me olvida sacar cuentas Así que no sé No sé si le voy ganando Creo que voy perdiendo Pero no sé cuánto A ver este Hijo de su madre Ya no he podido sacar ninguno Aunque sea uno más Tenemos que sacarle El primero que sacamos estuvo muy bueno Lo sacamos por seis Y ya después de ese No sacamos nada Mira, otro por seis Es una señal Se me escapó, amigos A ver, voy a agarrar un puñito de monedas De las que gané Le voy a echar por dos A ver qué Es que en este no dice Si le tienes que apretar o no Yo lo voy a tratar de apretar A ver qué pasa A ver si las avienta más fuerte O qué sé yo Nos ganamos ese de cuatro Pero pues le eché cuatro pesos Así que Salió la misma Y se me fue, amigos Se me fue Últimos tres pesitos Y ya Vamos a esperar hasta la tercera vuelta Próximo azul Próximo azul Próximo azul Ahí está Lo sacamos Uy, ese sí valió la pena Ese sí valió la pena A lo mejor con ese Nos recuperamos Va, 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 va Puro azul Puro azul Puro azul Y se me escapó A ver, vamos por la última La última se la vamos a echar De cuánto? De tres Vamos a echar solo la de tres Echamos tres Sí No, ninguno No puede ser, amigos No puede ser A ver El pilón En la última moneda Que me queda en las manos Y se me fue No, no Ya no lo voy a estar echando Porque si no Me va a ganar Más Mucho más Amigos Hasta aquí lo voy a dejar Este juego sí me gustó Me gustó un poquito más Que el de las vaquitas incluso Pero díganme a ustedes Si les gustó O qué onda Espero les haya gustado Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este bonito canal Sigan la página Y nos vemos en el próximo video Bye